Saludos y muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de este subprograma Verdades al Aire. Hoy tengo un interesantísimo programa, pues quiero analizar con un grupo de expertos cuál es la situación real de la educación dominicana en momentos en que uno espera como que las cosas anden bien. De repente hay una serie de conflictos. Entonces me he hecho acompañar de Darwin Caravaggio, de Educa, de Juan Valdés, del Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores y de Miguel Jorge, quien es el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores en Santiago, con quien quiero hablar. Es un conversatorio para lograr entender cuál es la situación real de la educación en el país y hasta cuándo vamos a seguir en esta chelcha, como se dice en la Ergot Popular. Pero antes, saludarles por estar aquí en Verdades al Aire. Saludos, buenos días. Buenos días para ti, para los televidentes y para Jorge, que creo que está conectado. Sí, quisiera comenzar con cualquiera de los dos, el que quiera. ¿Cuál es la situación de la educación en estos momentos? Educa, ¿cómo la valora? Bueno, ustedes saben que estamos ya transitando más de una década de asignación del 4% del Producto Interno Bruto asignado al sector educativo. Se han gastado los recursos en educación y esa es la buena noticia, pero la noticia que puede mejorar es que aún no se generan los resultados en el nivel de logro de los aprendizajes de los estudiantes, en ninguno de los niveles del sistema. Hay algunas buenas noticias. El resultado en los estudiantes. Claro, el resultado en los estudiantes. Y los maestros, hemos logrado resultados. Bueno, la razón de ser del sistema educativo es que los estudiantes aprendan. No puede haber un buen aprendizaje sin una buena enseñanza, pienso yo. De acuerdo, pero nosotros debemos evaluar al Ministerio de Educación por cuánto y cómo aprenden los estudiantes. Esa es la razón de ser del sistema, esa es la misión que tiene el Ministerio de Educación. Pero la pregunta es, y perdóneme la interrupción, ¿cómo puede el Ministerio garantizar un aprendizaje si no hay garantía con los enseñadores? Bueno, lo que sucede es que el factor docente es un elemento imprescindible para la enseñanza, pero no es el único. Entonces es un conjunto de factores que explican el aprendizaje. Y la razón de ser justamente es que los estudiantes aprendan en todos los niveles del sistema. ¿Cómo garantizamos eso? Cuando se evalúa las distintas mediciones que dispone el Ministerio de Educación, sean nacionales, locales o globales, los niveles permanecen estables, básicamente desde antes de la entrega de ese 4% a una década después de ese 4%. Entonces, si bien en la última medición de las pruebas PISA hay una primera buena noticia, que es un cambio de dirección, de inflexión, un punto de inflexión hacia la mejora, dado el esfuerzo que ha hecho la sociedad dominicana de invertir durante toda esta década más de 40 mil millones de dólares, la velocidad del cambio no es la que se merece el país dado el esfuerzo que hace. ¿Cuál debería ser? Me diga Juan Maldés, por ejemplo. ¿Cuál debería ser esa velocidad? ¿A qué nivel deberíamos estar en este momento? Realmente nosotros no cumplimos con ninguno de los criterios establecidos en el artículo 59 de la Ley General de Educación que te habla sobre calidad de la educación. Darwin ha dicho que los resultados de aprendizaje es uno de los 13 factores que determinan la calidad de la educación en la República Dominicana. Con relación al rol del docente, los docentes no inciden en más del 30% de los factores que determinan la calidad educativa. Primero hay que entender el fenómeno del aprendizaje y que el aprendizaje solo se da cuando el binomio de la cognición y la emoción están perfectamente conjugados. Y para que esto se dé, lo que es el ecosistema escolar debe funcionar efectivamente. El que presume que el aprendizaje depende de la instrucción del maestro está cayendo en una escuela de la educación que ya ha sido descartada que se denomina el instruccionismo. En 1990... Perdóname, ¿una escuela del instruccionismo? El instruccionismo. ¿Qué es la, por ejemplo, en la que yo estudié? En la que estudiamos nosotros. Sin embargo, todos aprendimos. No aprendimos. No. Si hubiéramos aprendido, este país no estaría donde está hoy. Vamos a estar claros. El nivel de pobreza, de corrupción, de inestabilidad en el bienestar social de este país nos dice que la generación nuestra que estudió hace 50 años no logró las metas para tener el país que deseamos. Pero volviendo a la parte del aprendizaje, porque Darwin tiene toda la razón. Darwin dice que... Yo quiero esos resultados. Claro que sí. ¿Dónde me dice eso que nosotros no aprendimos? Bueno, si vas a... Yo tengo entendido que aprendimos. Lo que pasa es que nosotros aprendimos mediante la memorización en una escuela que se denominaba el cognitivismo. Perfecto. En 1995, este país se supone que hizo una transición de la escuela cognitivista a la escuela constructivista social. Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Pero aprendimos más que los de ahora o no? No aprendimos más que los de ahora por lo siguiente. Lo que sucede es que usted tiene dos sujetos totalmente distintos. El centro del sistema educativo es el estudiante. Y el perfil del estudiante de hoy no es el perfil del estudiante que fuimos nosotros. Pero volviendo al tema del aprendizaje. ¿Para qué ese fenómeno del aprendizaje se dé? Tiene que haber un ecosistema funcional del sistema educativo en general. Yo quiero volver al conflicto que tenemos ahora. ¿Cuál es el conflicto que deseas? No el conflicto que hay en la ADP, los profesores, el ministerio. Yo he traído esto que tú has cuestionado. Aquí está precisamente lo que es la tabla oficial sobre la evaluación de desempeño docente y los niveles de desempeño que un docente debe tener. El ministerio ha dicho que no está dispuesto a dar un incentivo a docentes deficientes. Y nosotros estamos totalmente de acuerdo con el ministerio. La ADP coincide con el ministerio en que los docentes deficientes no deben recibir incentivo. ¿Por qué? Porque el deficiente... ¿Pero ese es el tranque de los conflictos ahora? No hay un tranque de parte de la ADP. Hay lamentablemente una mala interpretación o un desconocimiento del ministerio de educación por lo siguiente. Si usted revisa la tabla, los deficientes no están concebidos dentro de los incentivos. El incentivo lo recibe el 17%, el docente regular. El 24%, el docente bueno. ¿Qué implica regular? A ver si... Ahora te habla que cumple... ¿Qué es un docente regular? Un docente regular es un docente que cumple, según define... ¿Qué está ahí? ¿Qué ha hecho su trabajo? No, porque es que tampoco parece que entiende la evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño docente es sistémica, es en el contexto y se basa en la práctica educativa, no en el conocimiento simple del docente. ¿Qué es capaz de hacer el docente con los medios que tiene, el contexto y las destrezas que tiene? La evaluación de desempeño tiene dos objetivos. Una es determinar fortalezas y debilidades del docente. ¿Cómo aumentaríamos entonces a un profesor con un desempeño regular? Ese es el segundo objetivo de la evaluación de desempeño. ¿Por qué habría que aumentar un profesor cuyo desempeño es regular? No, porque está establecido por norma que el fin de la evaluación de desempeño es el desarrollo profesional del docente. Y al parecer no entienden la naturaleza de esto. ¿Qué es lo que procura la evaluación de desempeño? A diferencia de, por ejemplo, un concurso de oposición docente, que es para entrar al sistema. Te reitero, la evaluación de desempeño es sistémica. ¿Cómo piensa Educa en ese sentido? ¿Tiene la misma percepción? Compartimos en esa posición lo que el ministerio ha planteado. Los docentes que están en esa categoría de regulares, de niveles de insuficiencia, para asegurar un nivel mínimo de calidad de sus estudiantes, no debieran recibir ese incremento que está establecido. ¿Usted está de acuerdo con el ministerio en ese sentido? Nosotros vamos incluso más allá, Adolfo. Nosotros entendemos que el ministerio de educación debe darse la oportunidad, ya que la evaluación de desempeño que debió haberse cumplido en el 2020, por razones de pandemia, seguramente no se hizo. Tocaban en el 2023 y tampoco se hizo, porque es cada tres años que debe aplicarse la evaluación de desempeño. Se debe tomar el tiempo necesario para construir un verdadero modelo de premiar al desempeño. Porque esto no es una evaluación de desempeño, lo que estamos asistiendo. Es una prueba a la que se someten los docentes y en función del resultado, en cómo les va, obtienen un incremento salarial. O no. Ese no es el concepto de un desempeño. El desempeño es, cada año usted tiene un desempeño por su función y se le premia o no, en función de unos resultados. Nosotros creemos que el resultado más relevante que debe integrar en esa evaluación real del desempeño es cómo le fue a los estudiantes. Hoy está dada la tecnología para medir el punto de partida al inicio del año escolar, cómo, cuánto y cómo saben los estudiantes de ese maestro. O sea, usted me quiere decir, a ver si entiendo, que el verdadero desempeño debería verse en cuánto aprendió. Pero que, por supuesto, cuánto aprendió el estudiante. Que depende de varios ejes. Sí, sí, sí. Y que el maestro es solamente un 30%. Sí, sí, sí. No hay que entender qué es el aprendizaje. No, no, correcto. Pero para eso, justamente, se debe tomar una línea de base. Se mide al estudiante, al día que comienzan las clases, cuánto es capaz de conocer de lengua, matemática y ciencias. Y al final del periodo, se le hace una nueva evaluación. Y al docente, no solamente hay que evaluarlo por el nivel de logro de ese aprendizaje del estudiante. Hay que completar con su nivel de responsabilidad cuánto asiste, cómo desempeña su función y cuánto se involucra con el aprendizaje del estudiante y su familia. Quiero la opinión de Miguel Jorge, de la Asociación Dominicana de Profesores en Santiago, sobre este tema que estamos debatiendo. Miguel, ¿nos escuchas? Sí, buenos días. Agradecer el que me hayan invitado a este conversatorio, saludar la presencia de los que se encuentran en el estudio. Y de veras que iniciamos poniéndonos de acuerdo en lo primero que han señalado. Y es que los docentes no son los únicos responsables de los aprendizajes de los estudiantes. Qué bueno que Darwin esté reconociendo esa parte. Y qué bueno que Juan Valdés también lo esté reconociendo. Y ojalá los funcionarios del Ministerio de Educación, empezando por el señor Ministro Ángel Hernández, se pongan de acuerdo con nosotros en esa parte. Y indudablemente que el docente tiene que ver con los aprendizajes. Pero hay que considerar el contexto social y familiar. Y bueno, hay que considerar el contexto social más amplio. Porque no es lo mismo ni es igual estar impartiendo docencia en un barrio marginado. Digamos, Cienfuegos, digamos, los ciruelitos, en un aula de clase con 47, con 48, con 43 estudiantes. Que estar en una escuela, digamos como la escuela experimental en el centro de la ciudad de Santiago, con 20 o con 25 estudiantes. Entonces, los resultados en función de los aprendizajes... La escuela importa, perdóneme a ver si entiendo, la escuela... Tiene que considerarse esa parte. La escuela como tal, ¿importa algo? Dice usted, eso es lo que me quiere decir. Porque yo he visto que se da el caso, que mientras más marginal es el muchacho, a veces mucho más preparado sale que el que está en comodidad. Me equivoco. No necesariamente es así. Porque hay que ver, necesariamente hay que ver la familia que tiene ese niño o esa niña. Porque la familia influye bastante en lo que pueden ser los aprendizajes del estudiante. Y luego está, claro, el docente y luego están las condiciones que estén creadas en el centro educativo. Entonces, también me pongo de acuerdo en lo primero que han señalado. La educación dominicana no anda bien. Pero no es posible que se esté culpando a los docentes como los únicos responsables de que la educación no ande mal en el país. Porque hay que revisar, aparte de revisar el contexto familiar, el contexto social, hay que revisar las políticas que aplica el Ministerio de Educación, que es el organismo que está llamado a garantizar educación de calidad. Porque las autoridades del Ministerio de Educación, por ejemplo, debían decir a cuántos niños le garantizan la educación en el nivel preprimario. El señor Presidente de la República en una ocasión habló de que se iba a garantizar la educación de los niños a partir de los tres años. Y nosotros le preguntamos a las autoridades del Ministerio de Educación a cuántos niños dominicanos hoy en día se les está garantizando la educación a partir de los tres años. Miguel, tenemos que irnos a una primera pausa. Porque no es lo mismo ni es igual un niño que tiene la oportunidad, que tiene la suerte de ir al nivel preprimario y luego va al primer grado, al que no tiene esa oportunidad. Porque indudablemente que el niño que va a la educación inicial está mucho mejor preparado para en el primer grado del nivel primario lograr los aprendizajes que se requieren. Poder salir del primer grado estando debidamente alfabetizado, sabiendo leer, sabiendo escribir, teniendo nociones elementales de matemática. Entonces son las cuestiones que necesariamente tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que resolverlas, las autoridades tienen que resolverlas para que se pueda hablar en la República Dominicana de educación. Miguel, tenemos que irnos a una primera pausa comercial, Miguel, por favor. Una primera pausa comercial, continuamos en dos minutos simplemente. Bien, continuamos aquí en esta interesante entrevista. Mira, hay un tema que es de primer, primerísimo plano, de interés nacional. Por ejemplo, ayer hubo protestas, muchas, decenas, cientos de madres buscando cupo en las escuelas públicas para inscribir a sus hijos versus lo que se supone una gran cantidad de nacionales haitianos que ya están inscritos. ¿Cuál es el problema? ¿Qué está pasando con eso? Los haitianos son apenas el 7% de la matrícula escolar de la República Dominicana. El 93% de la matrícula es dominicana. Y donde más haitianos hay en la escuela es en las zonas más pobladas del área fronteriza. Darwin decía anteriormente que el mayor déficit de cupo se da en las zonas más pobladas, las más urbanas. Tú puedes sacar a todos los haitianos de la escuela pública y todavía tú tienes un déficit de más de 8 mil aulas en la República Dominicana. Sí, pero ¿cómo enfrentamos este problema? Construyéndolas, no es con los haitianos. Aquí el problema es con las autoridades que deben construir las aulas que hace 12 años están diagnosticadas como una necesidad. Sí, pero una cosa, a ver si estoy confundido, Darwin me puede ayudarlo. No, una cosa es la cantidad de aulas y otra cosa es la cantidad de dominicanos fuera de las aulas versus los haitianos que están inscritos. Haitianos y dominicanos. Yo conozco el derecho universal a la educación, pero el presidente, por ejemplo, ha hablado de una priorización. Es correcto. Es que la prioridad es de los dominicanos. La normativa establece que la prioridad es de los nacionales dominicanos a recibir educación. Ahí no hay duda. Ahí hay que tener mucho cuidado con esos mensajes que solamente estimulan el odio, la xenofobia. No son solamente haitianos, hay otras nacionalidades. Claro, venezolanos y asiáticos. Claro, de manera que... ¿Pero a qué se puede atribuir eso? Bueno, a que la República Dominicana hoy es un país dinámico, creciente, floreciente y atrae población de todo el mundo que vienen y quieren trabajar aquí. Y eso es un signo de progreso. Sí, por eso un director de escuela puede entre dos niños dejar el dominicano. Eso no pasa, eso no pasa. Yo estoy partiendo, perdóname, de los reclamos, mire, de esas personas que están ahí en pantalla, que solamente ayer lo decían ellos. A mí no me consta en términos personales. Mira, aquí se publicó que 21 escuelas, Darwin, tenían más estudiantes haitianos que dominicanos. Y cuando en el observatorio educativo nosotros buscamos escuela por escuela esos códigos, todas eran escuelas nocturnas y de adultos. Y en esas escuelas nocturnas no hay déficit de cupo. Como decía Darwin, aquí como que a veces se manipuló... Pero la inscripción era, la matrícula era de haitianos sobre los dominicanos. Porque es que la educación básica de adultos, ya los dominicanos, en su inmensa mayoría la han superado. Claro. O sea, yo creo que, como dice Darwin, estoy totalmente de acuerdo con él en eso. Aquí no podemos exacerbar sentimientos que son inadecuados en la población. Porque aquí se está distrayendo la atención del verdadero problema. Yo te reitero, tú calculas la matrícula haitiana y tú sacas a todos los haitianos de la escuela. Y todavía en las zonas donde tenemos déficit de aulas, tú vas a tener esa problemática. Aquí lo que debe hacerse es una prioridad, una emergencia si es necesario. Aquí yo veo que se hacen muchas compras de emergencia para cosas que no son necesarias. A ver si entiendo, para que el país entienda. Entonces, ¿no es cierto, descartamos que no hay cupo para los niños dominicanos y que se le está priorizando a los haitianos? Ni para los dominicanos ni para los haitianos. Porque tú tienes una escuela con 45 niños. ¿Ya qué dice un director? Yo soy director de escuela. Si tú vienes donde mí a pedirme que te inscriba un niño en un salón que ya yo tengo 45 personas, es una irresponsabilidad. Aquí la solución está en construir las aulas que faltan. Y entendamos en cuáles zonas del país es donde está el mayor déficit de cupo. Eso no es este año, Salomón. En sus estudios, ¿cuántos haitianos tenemos en las escuelas? Sí, es una proporción que excepcionalmente hoy es el 7%, pero históricamente y seguramente vaya a bajar y va a estar por el entorno del 5%. Entonces, ¿no es cierto eso que nos presentan esa gran cantidad de madres pidiendo cupo? No, ahí hay otras agendas que están jugando. ¿Cuáles son? Bueno, esas agendas que quieren fomentar esa situación, ese odio, esa confrontación innecesaria en un país que hoy está progresando y que producto de ese crecimiento económico atrae población de todo el mundo. A ver si lo entiendo en definitiva. ¿Está bien la matriculación? La matriculación tiene problemas de cobertura o de espacios disponibles por el dinamismo, porque las escuelas siempre corren detrás. Y por eso quería plantear un punto, porque Juan plantea la solución de construir nuevas aulas. Es correcto, pero también tenemos que entender que el mundo hoy, y sobre todo después de la pandemia, ha adquirido un modelo híbrido de educación que no necesariamente requiere la asistencia a un espacio educativo. Me quedan tres minutos y quiero darle uno en cuenta a cada uno en torno a un tema que también es importante. Se pretende fusionar el Ministerio de Educación Superior con el Ministerio de Educación. ¿Cuál es la valoración de cada uno de ustedes respecto a esto? Mi opinión es una decisión totalmente desacertada, porque el 68% del presupuesto del MESID se va a la UAS. El resto se gasta en servicios y remuneraciones. El presupuesto anual del MESID en este año es unos 20 mil millones de pesos. Cuando tú tomas el MESID y el Ministerio de Cultura, tú no tienes más de 24 mil millones de pesos. Ahora, hay que entender la naturaleza del Ministerio de Educación y del MESID. Si tú tienes un mundo que se basa en la andragogía versus otros que se basa en la pedagogía, que es el MINERD, no coinciden ni los objetivos, ni las funciones, ni a nivel operativo. Ni tienen que coincidir en una fusión porque habrá un departamento para eso. Ese es el tema. Que si tú no puedes dirigir un ministerio que en 12 años no ha logrado una sola de las metas del Pacto por la Educación y ahora tú lo metes y lo fusionas con otro ministerio que debe servir a otro sujeto, que es el adulto en la universidad, eso sería un desastre y solamente le daría daño al MINERD y a su presupuesto. ¿Qué piensa EDUCA? Primero, para analizar esto, tenemos que entender qué es un ministerio. Un ministerio es una secretaría de Estado para atender una función que tiene el Estado. Y la función educativa es una sola. Exacto. Desde todos los sectores. Entonces, la mayoría de los países a nivel global tienen un único ministerio de Educación. Incluso algunos ahora están fusionando lo que es trabajo, lo que es juventud, en un único ministerio de capital humano. Bueno, eso implica no una fusión de inmediato, es una reconstrucción de la organización de la gestión del Estado en materia de Educación. ¿Algún estudio aquí ha demostrado la factibilidad de esa fusión? No lo existe. No, pero hay estudios que han demostrado la no factibilidad. Lo que sí es importante entender es que hay una optimización de los recursos públicos bajo ese esquema. Es que a nivel financiero, David, usted toma ambos presupuestos y usted unirlos, ahí usted no va a lograr más eficiencia en lo que se trata. Señores, se nos ha acabado el tiempo. El tiempo es un dictador, sobre todo cuando uno está en temas tan interesantes como estos. Yo les agradezco de todo corazón que hayan participado, porque creo que hemos aportado un granito de arena para tratar de disuadir esa confusión. Así que muchas gracias. Gracias. Gracias.